Esta organización sin fines de lucro en Pérez Celedón está en la búsqueda de profesionales en psicología, trabajo social y educación que puedan realizar trabajo voluntariado en el lugar. Precisamente el 27 al 30 de este año estarán recibiendo los currículos de los profesionales. La demanda que existe en la Asociación de Mujeres Generales es alta, por lo que hacen un llamado a los estudiantes o bien profesionales para que colaboren. Los programas que estamos trabajando se nos han quedado un poquito atrás por eso, ¿verdad? Entonces estamos impulsando esta campaña con el fin de acercarlos y que puedan participar de los programas que nosotros tenemos. ¿Exactamente cuáles son los requisitos? ¿Cómo hace una persona que quiera colaborar? Bueno, estar graduado en licenciatura, en trabajo social, psicología y en educación podrían ser estudiantes aún. incorporados respectivamente a sus colegios, ¿verdad? Y que tengan disponibilidad para poder atender tal vez una vez a la semana a alguno de los grupos que nosotros manejamos acá. Para quienes les brinden la colaboración recibirán un certificado de experiencia. Nosotros a cambio, como un incentivo, ¿verdad? O una motivación, les estamos ofreciendo una certificación de experiencia y además de eso, capacitación en intervención de casos de violencia intrafamiliar, intervención en crisis. Vamos a hacer certificados de participación y demás para que ellos se motiven. Y vean que no solamente les pedimos, ¿verdad? Sino que nosotros estamos dispuestas a darles un poquitito para que ellos también se vean beneficiados en su currículum. En la Casa de la Mujer esperan el apoyo de estas personas. Se envían su currículum o vienen más bien a dejarlo del 27 al 30 de este mes de abril, de 8 a 12 de mediodía aquí en las instalaciones. O lo pueden enviar por el correo, info arroba casadelamujer.or.cr. Para más información puede comunicarse al número telefónico 2770 1856.